Argentina enfrentando a Venezuela por las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 vamos a ver el descuento para la albiceleste, 2 a 0 iba ganando Venezuela y este es el gol de Lucas Prato el oso aparece para vencer al portero Dani Hernández gol argentino, Lucas Prato se la buscó hasta el final le quedó el rebote y de esta forma el equipo del Patón Bausa descontaba el partido 2 a 1 gracias por ver el video